Noticia Flash. Patriotas, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ha emitido citaciones a importantes bancos y asociados de la familia Biden en una investigación financiera sin precedentes. La lista de bancos incluye a Bank of America, Cathay Bank, JP Morgan Chase y HSBC USNR, mientras que el ex socio comercial de Hunter Biden, Mervenian, también ha sido citado. El presidente del Comité, James Comer, ha acusado a los demócratas de intentar ocultar información sobre la investigación y ha revelado que tienen en su poder los registros bancarios, lo que sugiere que los hechos no son buenos para la familia Biden. Los demócratas han respondido alegando que los republicanos han realizado su investigación detrás de un velo de secreto, citando una citación secreta emitida a Bank of America. A medida que se desarrolla este escándalo financiero, los ojos de Estados Unidos están puestos en la familia Biden y los bancos involucrados. Un portavoz de Cathay Bank dijo a que el banco cooperará con el Comité de Supervisión. Amigos, Cathay Bank, que es una institución financiera estadounidense que cotiza en Nasdaq durante más de 60 años, ha cooperado con la solicitud de información del Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes. El banco tiene la intención de continuar cooperando con el Comité, dijo el portavoz. ¿Qué secretos financieros saldrán a la luz? El representante Jamie Ruskin, demócrata por Maryland, el principal demócrata en el Comité de Supervisión, se quejó de que el presidente del Comité, James Comer, republicano por Kentucky, estaba tratando de ocultar información sobre la investigación a los demócratas en el Comité. Y tú dime qué opinas. Sé parte del cambio inscribiéndote a nuestro Telegram arroba news de hoy. Te esperamos.